Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania espera retomar en agosto las conversaciones de paz con Rusia. Rusia le ha pedido a Ucrania que renuncie a cualquier posible pacto futuro con la OTAN. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El principal negociador de Ucrania en las conversaciones de paz con Moscú, Davin Arakhaimaya, espera retomar los contactos con la parte rusa en agosto, aprovechando el posible fin de una nueva fase de contraataques contra el ejército ruso. Según una entrevista concedida, ha avanzado una serie de operaciones ucranianas contra las posiciones del ejército ruso en el frente, sin dar más detalles. Las negociaciones ahora mismo se encuentran paralizadas. A finales de marzo, Q propuso una ronda de conversaciones en Estambul, pero las posiciones están muy alejadas. Ucrania desea mantener su integridad territorial y la retirada total de las tropas rusas del este del país, algo que Moscú considera inadmisible. El Kremlin también ha pedido a Ucrania que declare su estatus neutral y renuncie a cualquier posible pacto futuro con la OTAN, algo que contraviene las peticiones de Q para recibir garantías de seguridad. En este sentido, ha insistido una vez más que si bien Ucrania no aceptara la pérdida de territorio porque es legalmente imposible, se ha mostrado abierto a un acuerdo político que contemplaría el aplazamiento del debate sobre el estatus de Crimea bajo control ruso durante un cierto número de años. En cualquier caso, este acuerdo no sería alcanzado por militares, sino por la vía diplomática y política, y esto sería un compromiso agregado. Noruega introduce nuevas sanciones contra Rusia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Las regiones y los municipios, incluso durante esta prueba tan dura de la guerra. Y también la reforma de modernización de la administración sigue su curso. Ucrania también tiene una sociedad civil vibrante y activa, y eso es bueno. También tiene un sistema electoral que ha demostrado que es justo y libre, y ha sido así evaluado por la OIDDH. También tiene un sistema educativo muy bien desarrollado. Sabemos que es un país con muchas capacidades digitales y tiene una buena infraestructura. Y si vemos la economía, pues claro, hay que ver cuál era la situación de la economía antes de la guerra. Y ahí ha mostrado que solamente tenía un déficit del 2% y una deuda pública por debajo del 50%. Son buenos datos. Es decir, que Ucrania ya ha tomado importantes medidas para convertirse en una economía de mercado que funcione a pleno rendimiento. Y esto es muy importante, porque Ucrania tiene que ser capaz de integrarse en el mercado único europeo. Sabrán que estamos trabajando para integrar más a Ucrania en el mercado interno, en el sector del transporte. Tenemos un acuerdo de transporte. También en el sistema de electricidad. Y sabrán que incluso después del comienzo de la guerra, la red eléctrica de Ucrania se ha conectado a la red eléctrica europea. Estos son pasos en la buena dirección. Pero al mismo tiempo sabemos que todavía hay trabajo por delante. Por ejemplo, en el caso del Estado de Derecho, Ucrania ha avanzado mucho, creando las instituciones necesarias para que el sistema judicial funcione de forma eficaz. Y también tiene las instituciones necesarias para la evaluación de los fiscales. Ahora hay que centrarse en acelerar la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial. Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, Ucrania también ha avanzado mucho, creando los organismos necesarios. Ahora hay que centrarse en el nombramiento del nuevo director de los fiscales anticorrupción y también al nuevo director de la Oficina de Investigación Anticorrupción. Los organismos, por lo tanto, ya están en funcionamiento, pero tienen que empezar a trabajar. Con respecto a los oligarcas, Ucrania ha adoptado una ley muy atrevida contra los oligarcas. Es el único país del partenariado oriental que lo ha hecho y ahora se trata de llevarlo a la práctica. Habrá que ver cuáles son los resultados sobre el terreno. Con respecto a los derechos fundamentales, Ucrania ha conseguido cumplir con el 80% de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Lo que queda por hacer es la adopción de la ley sobre las minorías nacionales. En resumen, se han conseguido muchas cosas, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Todo esto lo he tratado con el presidente Zelensky y con el primer ministro, cuando estuve hace unos diez días en Kiev. Y recibí una respuesta muy apremiante por parte del presidente Zelensky. Me dijo, aunque no pidieramos la entrada en la Unión Europea, todas estas reformas son necesarias para el país y las tenemos que hacer porque esto es bueno para la democracia ucraniana. Sabemos que no todo se va a poder conseguir cuando el país está en guerra, pero muchas de estas cuestiones, sin embargo, se pueden ir resolviendo poco a poco. Para concluir con respecto a Ucrania, tenemos un mensaje muy claro, que es que sí, Ucrania se merece una perspectiva europea. Tiene que ser un país candidato, pero en el entendimiento de que se ha hecho muy buen trabajo, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer. Todo el proceso se ha basado exclusivamente en los méritos. Cumple con las reglas y, por lo tanto, ahora el progreso depende totalmente de Ucrania. Es Ucrania quien tiene el destino en sus manos y qué mejor que poder uno tomar las riendas de su propio futuro. Pasando ahora a Moldavia. Nuestra evaluación es muy parecida a la de Ucrania. Por lo tanto, también recomendamos que el Consejo conceda a Moldavia una perspectiva europea y el estatus de país candidato, en el entendimiento de que el país llevará a cabo toda una serie de reformas importantes. En el pasado reciente, Moldavia ha tomado pasos importantísimos, decisivos, hacia reformas, con un mandato muy claro procedente de los ciudadanos. Y por primera vez está en un camino pro-reformas, anticorrupción, hacia Europa, por primera vez desde su independencia. Naturalmente que Moldavia todavía tiene mucho camino que recorrer, sobre todo en su economía y en su administración pública. Pero pensamos que el país tiene el potencial de alcanzar los requisitos si los líderes del país mantienen el rumbo. Y pasando ahora a Georgia, que comparte las mismas exploraciones y el mismo potencial que Ucrania y Moldavia, tenemos una solicitud de adhesión que tiene puntos fuertes, como por ejemplo su orientación hacia una economía de mercado, un sector privado fuerte. Pero para tener éxito ahora, se tiene que unir a nivel político para diseñar un camino hacia reformas estructurales y hacia la Unión Europea. Un camino en el que se lleven a cabo reformas, se incorpore a la sociedad civil y se beneficie de un amplio apoyo político. Por eso recomendamos al Consejo que conceda al país una perspectiva europea y que volvamos a ver más adelante, antes de darle el estatus de candidato a hacer una evaluación de si se cumplen toda una serie de condiciones. Por último, quisiera decir que hemos hecho una evaluación en profundidad antes de emitir estos tres dictámenes. Tenemos toda una serie de bases, de datos en los que nos hemos basado y basándonos en estas pruebas. Creo que estamos tomando decisiones en un momento histórico. Sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea y queremos que ellos vivan con nosotros el sueño europeo. Muchas gracias y de momento eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, señora presidenta, señor comisario. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.